Está terminada la tierita, bueno, no está terminada, falta, falta poner la pluma que va. Aquí ya la limpiapipa enroscada le puse piedritas en el final de cada espiral. Acá falta una, estoy buscando un tamaño adecuado, pero va a ir una grandecita acá, una forma de huevito, de óvalo, no sé cómo le llamo. Y en la parte de acá le he puesto espigas de pedería, esas las quiso para coser, las puse ahí. Y le llené también con puntitos y aquí le puse un óvalo pequeño y esto, esto le agregué al final. Este es como una pluma, semeja a una pluma. Las plumas son así y tienen una raya acá y a veces caen de una forma muy curvilínea, entonces es como si, una es pluma de limpiapipa. Pero igual va a ir una pluma real atrás y quedar bonito más o menos. Y eso ya se pone en la cabeza. Por ejemplo, yo me conseguí esta pluma, bueno mentira, yo me he hecho esta pluma, así con tela le he hecho. Porque las plumas que venden aquí son muy caras, entonces yo me tuve que hacer esto. Es para probar nada más, no es que le voy a poner esto, porque voy a tener que ir a comprar una de verdad. Se le pone aquí atrás. Ay, no puedo con una mano. Ya, ya la, ay, se cae. Ya, ahí, ya. Y va la pluma ahí, bonito. Bueno, la real, ¿no? Esta es una, esta es un fake. Pero sí, necesita una pluma visual, entonces así con eso va. Porque es una corona, es una tiarita que va con una pluma en la parte del hígado, como un penachito. No, 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 no.